En 2013, un pescador alemán estaba pescando con tres amigos en aguas noruegas cuando enganchó lo que creía que era un submarino. Y se entiende por qué. El pez estuvo luchando durante una hora y media antes de que lo sacaran a la superficie. Pero cuando los pescadores vieron qué habían enganchado y lo grande que era, tuvieron que atar la cuerda alrededor de su cola y remolgarlo hasta la orilla. Porque el pez era simplemente demasiado grande para el barco. En la orilla, examinaron el pez y lo pesaron con una grúa. Resultó que era un fletán del Atlántico que pesaba 234 kilos. ¿Y qué? Te preguntarás. El caso es que este fletán del Atlántico, capturado accidentalmente por un tipo de Alemania, nos ayudará a desvelar los secretos que guardan los océanos desde hace millones de años. Hoy aprenderás por qué el océano está habitado por criaturas gigantescas. ¿Qué pez se considera un mal presagio en Japón? ¿Por qué los animales odian la Tierra? ¿Quién puede engañar a la evolución? Y muchas otras cosas interesantes. ¡Vamos! Si hay algo que se le da especialmente bien al océano es crear animales gigantescos. El pescador alemán que mencioné al principio capturó uno de ellos. El fletán del Atlántico es el pez plano más grande del mundo. Y eso es realmente decir algo. El mayor fletán del Atlántico conocido pesa 320 kilos y alcanza los 4,7 metros de longitud. Este pez puede sumergirse hasta 2.000 metros de profundidad y puede vivir hasta 50 años. A menos, claro, que algún afortunado pescador lo atrape. En promedio, los machos de fletán adultos pesan de 10 a 15 kilos, a veces 25, tal vez 45 kilos como máximo. Pero según la información que aparece en la web, las hembras de fletán a veces pesan hasta 250 kilos. Pero, como suele ocurrir, los animales emparentados pueden ser muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el fletán del Atlántico está emparentado con el pescado Limanda sacalinensis. Pero este último se puede ver a 10 metros de profundidad. Lo más profundo que llega es a 360 metros. Pero esto es bastante raro. Este pez suele medir 21 centímetros y es muy raro que llegue a 36 centímetros. ¿Sientes la diferencia? Pero hay otros parientes aún más pequeños que eso. Tarphops oligolepis mide solo 4,5 metros y pesa 2 gramos. 2 gramos comparado con 300 kilos. ¿No crees que eso es extraño? Estos peces son tan similares, son casi idénticos en términos de evolución. Pero su diferencia de tamaño es sorprendente. Aunque nada en la naturaleza sucede solo porque sí. Y ciertamente debe haber razones por qué estos peces son tan diferentes. Lo primero es lo primero. Los animales crecen más rápido en el agua. No hace mucho dijimos en uno de nuestros vídeos que una criatura del tamaño de un ratón tarda 24 millones de generaciones en convertirse en una criatura del tamaño de un elefante. Sin embargo, entre todos los mamíferos, los cetáceos, por si lo has olvidado, este grupo incluye a las ballenas y los delfines, son los más rápidos en términos de evolución. Solo han necesitado unos 3 millones de generaciones para multiplicar por mil su tamaño. 3 millones de generaciones frente a 24. Los cetáceos fueron súper rápidos. Y muy probablemente, esta diferencia fue posible gracias al apoyo del agua, en un sentido literal de la palabra. Probablemente hayas notado que los cuerpos parecen más ligeros en el agua que en la tierra, especialmente si se trata del agua de mar. Esta propiedad parece haber ayudado a los mamíferos a crecer más rápido y ser más grandes, porque el agua es lo que hace que las ballenas sean tan grandes. En tierra, sus órganos simplemente se aplastarían bajo su propio peso. Así que es probable que los cetáceos no vuelvan a moverse en tierra. Para ello tendrán que perder mucho peso. Sin embargo, si las ballenas o los delfines realmente quisieran hacerse pequeños, podrían hacerlo 30 veces más rápido de lo que crecen. En cualquier caso, esto es lo que postulan los científicos. Hay dos razones que lo explican. En primer lugar, crecer más requiere cambios tanto en el cuerpo como en los músculos. Y esto va unido a muchos problemas. Para resolverlos, se necesita tiempo y nuevos genes que se forman a lo largo de millones de generaciones. En segundo lugar, todos los mamíferos se desarrollan a partir de una célula, aumentando gradualmente de tamaño. Esto significa que para volverse más pequeños, simplemente necesitan detener su crecimiento en el tiempo. Debes admitir que esto es mucho más fácil que idear nuevos esquemas para crecer más grande. Sin embargo, las musarañas comunes decidieron que todos estos largos procesos evolutivos, que requieren millones de generaciones, no merecen la pena. Tampoco les gusta almacenar comida para invierno ni hibernar. Es decir, hacer lo que suelen hacer otros animales pequeños. Las musarañas han encontrado otra forma de sobrevivir. Nacen en verano y crecen muy rápidamente hasta alcanzar su máximo tamaño. Pero luego, cuando llega el otoño, se encogen. Literalmente. Las musarañas se hacen más pequeñas y pierden entre un 10 y un 20% de su peso. Y no se trata solo de la masa muscular y grasa, sino que todo se vuelve más pequeño, incluidos sus órganos internos. Incluso el corazón y el cerebro. Poco a poco el invierno termina y a partir de febrero, las musarañas comienzan a crecer de nuevo, hasta alcanzar su tamaño máximo en primavera. Es cierto que su cerebro ya no crece. ¿Significa esto que se encoge con cada nuevo invierno? Sinceramente, no lo sé. Pero las musarañas viven hasta 30 meses, así que apenas notan la diferencia. Pero el hecho de que las musarañas se hagan más pequeñas en invierno es extraño. A primera vista, no tiene sentido, porque cuanto más pequeñas son, más energía necesitan para sobrevivir en invierno. Generar más energía requiere más comida. Y en invierno esto se convierte en un verdadero problema. Pero las musarañas han conseguido engañar a la evolución. Consumen menos energía cuando se hacen más pequeñas, y los científicos no tienen idea de por qué ocurre esto. Aunque estoy bastante acostumbrado a que los científicos no sepan la razón por la que ocurren muchas cosas importantes. Pero dejemos las musarañas y volvamos a las criaturas realmente grandes. Me refiero al gigantismo abisal. La tendencia de las criaturas marinas de las zonas más profundas y frías del océano a alcanzar tamaños colosales. Calamares, arañas de mar, gusanos y muchas otras especies de animales llegan a ser tan grandes que pueden convertirse en la pesadilla de alguien. Para llegar al fondo de la cuestión, veamos otros gigantes del vídeo de hoy. El pez remo gigante. Un enorme pez de la clase de los actinopterigios, que parece más bien una cinta con aletas. Se puede encontrar en todo el mundo, vive a una profundidad de hasta mil metros y alcanza 8 metros de longitud. Aunque se ha informado de ejemplares no confirmados de hasta 11 metros de largo. Por lo general se mide entre 3 y 5 metros. Pero fue el pez remo gigante el que se mencionó en el Guinness World Records como el pez óseo más largo del mundo. Hay varios testimonios sobre su impresionante tamaño. Alrededor de 1885, unos pescadores de Maine capturaron un ejemplar de 7,6 metros de largo. Y el 18 de julio de 1963, un equipo de científicos de un laboratorio marino avistó un ejemplar de 15,2 metros de largo en la costa de Nueva Jersey. Como todas las criaturas gigantes, el pez remo gigante también tiene parientes más pequeños. Por ejemplo, los Beliferidae, que no llegan a más de 100 metros de profundidad, a diferencia de su hermano mayor, que desciende un kilómetro más abajo. Los Beliferidae solo miden hasta 30 centímetros. Esto es mucho menos que la longitud de cualquiera de sus parientes. Y los Beliferidae también se parecen más a los peces normales de longitud normal, no a los peces remo gigantes. En general, los peces remo gigantes se parecen más a las serpientes marinas gigantes. Se cree que este pez alargado inspiró las leyendas sobre tales criaturas, contadas por diferentes pueblos. Pero, a pesar de su aterrador tamaño y de todo tipo de mitos que los rodean, los peces remo gigantes no suponen ningún peligro para las personas. Vamos, que estos tipos comen plankton. Ni siquiera tienen dientes de verdad. Menudas serpientes marinas más temibles son. Ni siquiera son buenos como pescado comercial, porque la carne del pez remo gigante parece baba, lo que no es nada atractivo ni siquiera para la gente con gustos inusuales. Es decir, la gente, por supuesto, intentó comerlo, pero el pescado fofo y pegajoso no impresionó a nadie. Bueno, por otro lado, al menos algunas especies no se enfrentarán a la extinción. Al mismo tiempo, esta es una de las razones por las que la especie está poco estudiada. Los pescadores simplemente tiran el pez remo gigante, incluso si lo capturan accidentalmente. Los científicos no tienen ningún espécimen que estudiar. La mayoría de las veces consiguen peces remo gigantes empujados por las corrientes más cercanas a la superficie. En aguas poco profundas, es mucho más difícil encontrar krill, del que se alimentan los peces remo gigantes, pero es muy fácil que sufran daños por el viento y las olas. ¿Te imaginas esto? Primero, acabas involuntariamente en un lugar sin comida. Luego, las olas te golpean hasta la muerte y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Así, cuanto menos profunda es el agua, más grave es el peligro, por lo que todos los peces remo gigantes que la gente observa cerca de la orilla ya están muertos o agonizando. Triste, pero así es. Me olvidé por completo de mencionar un hecho divertido sobre el pez remo gigante. Hay un mito que afirma que es un presagio de terremotos. En cualquier caso, si el pez remo gigante es avistado frente a la costa de Japón, entonces debes esperar un desastre. Los científicos modernos consideran que esto es una tontería, pero sigue teniendo cierta lógica. Las criaturas de las profundidades podrían ser más sensibles a cualquier actividad tectónica. Los próximos gigantes submarinos de los que hablaremos son los isópodos gigantes. Espera, ¿quién? ¿Qué es esta criatura que se parece a una mezcla de un cangrejo y un armadillo? ¿Has visto alguna vez algo así? Bueno, si no, no es de extrañar. Porque el océano está lleno de criaturas de las que ni siquiera los científicos saben nada. Simplemente hay una cantidad increíble de ellas. ¿Pero cómo es posible? Bueno, en realidad hay dos razones para eso. Primero, el océano es demasiado grande. Muchas partes de él son simplemente imposibles de alcanzar. Demasiado profundo, demasiado frío, demasiado peligroso… muchos desafíos. En segundo lugar, la comunidad científica es muy lenta. Descubrir nuevas especies lleva mucho tiempo. Es difícil, requiere técnica, por no hablar de los expertos, que siempre escasean. Al mismo tiempo, algunos pescadores locales pueden conocer animales desconocidos para la ciencia desde hace generaciones. Y ni siquiera sospechan que esto podría ser el mayor descubrimiento de los científicos. Al mismo tiempo, se descubren nuevas especies constantemente. No estoy bromeando. Los taxónomos, es decir, los biólogos que clasifican los organismos, están siempre ocupados. Por ejemplo, en 2020 describieron 359 nuevas especies de peces, así como muchos invertebrados oceánicos. Los científicos descubren una nueva especie de tiburón o un animal afín aproximadamente cada dos semanas. Y no se trata necesariamente de descubrimientos recientes. Las muestras pueden esperar en los archivos durante años, incluso décadas, antes de que les llegue su turno. Ni siquiera sé cuántos años se necesitarían para descubrir todos los animales del océano. Volvamos a los isópodos gigantes. En realidad, se trata de crustáceos, emparentados de forma muy lejana con las gambas y los cangrejos. Los isópodos gigantes prefieren el agua fría. Pueden encontrarse a una profundidad de hasta 2.500 metros, y esto es un récord absoluto. No todas las criaturas pueden llegar a esa profundidad. La longitud máxima de estos isópodos alcanza unos 50 centímetros, pero hay informes de ejemplares de 76 centímetros de largo. No hay pruebas, pero creo que es muy posible. Los isópodos normales llegan a medir entre 8 y 15 centímetros. Mientras que los que viven en aguas profundas y frías, desarrollan un gigantismo de profundidad, y se sienten muy bien. Sí, puede que no haya mucha comida en las profundidades, pero los isópodos gigantes pueden vivir años entre comidas. Simplemente no tienen ninguna prisa. Están perfectamente adaptados a su estilo de vida. De hecho, los isópodos gigantes son carroñeros que comen todo lo que les cae encima desde las capas superiores del océano. Cuando vives así, nunca sabes si vas a cenar mañana o dentro de 5 años. Así que, si de repente algún gran cadáver se hunde en el fondo, los isópodos gigantes comen sin parar. Comen tanto que se hinchan y apenas pueden moverse. Pero, por otro lado, esta comida les durará bastante tiempo. Así que son una especie de hámsters de aguas profundas. Y si eso no te dice lo voraces que son los isópodos gigantes, aquí tienes un dato. Una vez, los científicos dejaron caer el cadáver de un cocodrilo a una profundidad de 2.000 metros. Los isópodos tardaron menos de un día en penetrar en la gruesa piel y llegar a la carne. No está claro cuánto tardaron en comerse el cocodrilo, pero supongo que lo comieron en pocos días. Por último, llegamos a una gran pregunta que tenía que surgir tarde o temprano. Te he contado lo que es el gigantismo abisal, pero ¿cómo llegan los animales a ser tan grandes? Debe haber una razón para eso, ¿no? Los científicos sugieren que hay cuatro factores en juego. Bajas temperaturas. Pocas personas se preguntan lo fría que es el agua del océano. Por supuesto, todo depende de la latitud. Es más cálida en el ecuador que en los polos. En cuanto a la profundidad, cuanto más se profundiza, menos luz solar penetra en las capas de agua. Menos luz significa temperaturas más bajas. El océano profundo, es decir, todo lo que está a 200 metros por debajo de la superficie, es bastante frío. Su temperatura media es de sólo 4 grados centígrados, pero a veces puede bajar a 0 grados. Esta agua es más densa y pesada. No se ve afectada por los cambios estacionales. Simplemente lo es. Una gran capa fría donde todo es estable. Para que te hagas una idea, el agua de la Antártida, en la misma superficie, tiene más o menos la misma temperatura. Una persona no entrenada puede sobrevivir en esa agua durante 10 o 15 minutos, dependiendo de varios factores, pero acabará muriendo. Sencillamente, no estamos diseñados para vivir en esas temperaturas acuáticas. Sin embargo, los animales han aparecido con el gigantismo abisal. Los científicos estudiaron este fenómeno y llegaron a la conclusión de que la disminución de la temperatura provoca un aumento del tamaño de las células y un incremento de la esperanza de vida. Es decir, el agua fría crea las condiciones exactas que hacen que los animales de aguas profundas crezcan realmente grandes. El cangrejo gigante japonés es una ilustración perfecta de cómo funciona esto. También se parece a algún personaje de la Guerra de las Galaxias. De las 60.000 especies de crustáceos que hay en la Tierra, los cangrejos gigantes japoneses son los más grandes, ya que miden hasta 381 centímetros desde la punta de una pinza delantera hasta la otra. Prefieren vivir en aguas frías, a una profundidad de hasta 500 metros, y se sienten muy bien allí. ¿En serio? La vida del cangrejo gigante japonés es de 100 años. ¿Eso es en promedio? Por supuesto, un tamaño así viene acompañado de un peso considerable, que puede alcanzar los 20 kilos. Creo que puedes imaginar lo pequeños que pueden ser los parientes de los cangrejos gigantes japoneses. Naturalmente, cuando eres tan grande y ridículo como un cangrejo gigante japonés, estás obligado a ser lento. Estos tipos no cazan, sino que prefieren hurgar en la basura. Y esto, a su vez, nos lleva a otro factor que causa el gigantismo abisal. Falta del alimento. La mayor parte de la comida se encuentra en aguas poco profundas, es decir, donde hace calor. Cuanto más profundo, más escasa es la comida. En esas condiciones, es ventajoso ser grande. Los animales más grandes pueden recorrer mayores distancias en busca de alimento. Además, las criaturas gigantes tienen metabolismo asombrosamente eficientes, porque así funciona la bioquímica. Incluso existe la ley del Kleiber, que establece una relación entre la tasa metabólica y el peso corporal. Tal vez esa es la ley que fue hackeada por las musarañas del principio del vídeo. En palabras sencillas, se puede describir así. Cuanto más grande eres, más eficiente es tu metabolismo. Y cuando no hay mucha comida alrededor, la eficiencia se vuelve especialmente importante. Mientras tanto, el siguiente factor se deriva de la falta de comida. Peligro. Como ya he dicho, la mayor parte de la comida se encuentra en aguas poco profundas, lo que también significa que es donde es más probable que te conviertas en presa de un depredador. No importa la especie que seas, seguramente habrá alguien a quien le gustaría comerte. Desde un punto de vista evolutivo, no hay razón para vivir una larga vida si vives en la superficie. Así como para la regeneración, porque requieren mucha fuerza y recursos. Te comerán de todos modos. Pero a medida que avanzas en la profundidad, encontrarás menos depredadores. Así que es en parte debido a la falta de depredadores en las profundidades del mar que las criaturas gigantes pueden vivir tanto tiempo y llegar a ser tan grandes. La vida a grandes profundidades es muy... estable. Como dije, ni siquiera hay cambios de temperatura estacionales. Las tormentas tampoco son una preocupación para las criaturas marinas gigantes. ¿Recuerdas que los peces remo gigantes mueren cuando son golpeados por las olas? En las profundidades eso no es un problema. Y ahora es el momento de recordar otra criatura gigante, y esta es... una esponja. Hmm... ¿Cómo lo digo para que te quede más claro? Bueno, si Bob Esponja fuera este tipo de esponja, se vería más o menos así. En realidad, estas esponjas se pueden encontrar en todos los océanos del mundo. Pueden vivir a cualquier profundidad, pero a veces crecen hasta un tamaño increíble. No muy lejos de Hawái, a 2.134 metros de profundidad, encontraron una esponja que medía 3,5 por 2,1 metros. Sí, es como una camioneta, solo que en el agua y... es una esponja. Las esponjas más pequeñas pueden alcanzar varios centímetros. Pero no hablemos de ellas, porque el hecho de que esta esponja gigante sea también muy antigua, es mucho más emocionante. Cuando digo muy antigua, quiere decir que podría tener 2.300 años o incluso más. En cualquier caso, así es como los científicos estiman la edad de las grandes esponjas que viven en aguas poco profundas. Pero no he terminado con los factores que pueden causar el gigantismo abisal, y el siguiente es... oxígeno. Tiene mucho sentido. No puedes hacerte grande si te estás asfixiando. Ya en 1999, los científicos demostraron que el tamaño máximo potencial de un organismo se correlaciona directamente con el aumento de los niveles de oxígeno disuelto en aguas poco profundas. A mayor profundidad, mayor es la solubilidad del oxígeno, y los organismos grandes pueden... bueno, digamos, respirar más profundamente. Pero no es solo eso. Los animales a grandes profundidades utilizan el oxígeno que consumen muy lentamente. El agua fría reduce el ritmo de su metabolismo, pero nunca falte el oxígeno. Resulta que los animales no necesitan ahorrarlo y crecen sin temor a la falta de oxígeno. Bueno, ya te has dado cuenta de que el ambiente frío ayuda a los animales a hacerse grandes. Pero tengo una prueba más de esta teoría, o mejor dicho, todo un continente y las aguas que lo rodean. Antes de que la gente encontrara gigantes de aguas poco profundas en otras partes de los océanos del mundo, los encontraron cerca del polo sur. Sí, en la Antártida, las enormes criaturas marinas no necesitan llegar a las profundidades, donde ni siquiera los dispositivos más avanzados fabricados por el hombre pueden llegar. Aquí se pueden encontrar criaturas gigantescas cerca de la superficie. Las aguas poco profundas albergan los peces babosos gigantes, esponjas, gusanos, arañas de mar e incluso organismos unicelulares gigantes. ¿Te imaginas una célula enorme? Sí que viven en la Antártida. Todos ellos se pueden encontrar a aproximadamente 9 metros de profundidad. Compara eso con los miles de metros de los que hablamos hoy. La Antártida hace que las cosas sean simples. Bueno, tan simples como puede ser la vida en un ambiente tan frío, por supuesto. Y ya que volvemos a hablar de las aguas antárticas, es hora de recordar al calamar colosal. Este tipo puede sentirse bastante cómodo incluso a 2.000 metros de profundidad. Sin embargo, suelen ser calamares adolescentes los que pasan por allí. Los adultos prefieren no nadar a tanta profundidad, y se quedan en algún lugar a una profundidad de 700 metros. Al mismo tiempo, los parientes más pequeños de los calamares colosales viven en aguas poco profundas cerca de los arrecifes de las Bahamas. Y, por supuesto, difieren en su tamaño. El calamar colosal es unas 4 veces más largo que el calamar Nototodarus sloaní de Nueva Zelanda. Basta con ver este monstruo junto a la ballena para entender lo enorme que es. En general, los calamares gigantes no son especialmente diferentes de sus parientes más pequeños. Tienen las mismas partes del cuerpo, incluidos los picos, los tentáculos y los ojos. Aunque tienen algunas ventajas que son esenciales cuando se es tan grande. Por ejemplo, las ventosas dentadas para capturar pesas grandes. Y unos ojos increíblemente grandes. Hace poco hicimos un vídeo sobre esto. Échale un vistazo si no lo has hecho. Allí hablé del calamar gigante con más detalle. ¿Podemos sacar alguna conclusión de todo este razonamiento? ¿Cuál de los factores afecta más a los animales, convirtiéndolos en gigantes de las profundidades marinas? Bueno, si le preguntas a los científicos, ellos… ¿adivina qué? Sí, los científicos no están seguros de nada. Nadie ha averiguado aún cómo funcionan exactamente estos mecanismos evolutivos que conducen a un fuerte aumento de tamaño. Simplemente ocurren y ya. Vale, vale. Le daremos a la ciencia un poco más de tiempo. Personalmente, creo que los factores clave son la baja temperatura que permite a las criaturas ralentizar su metabolismo y una gran cantidad de oxígeno que permite un crecimiento celular ilimitado. Parece que no se necesita nada más, el resto son bonitos extras. ¿Qué opinas? Oye, he encontrado otro argumento para apoyar mi teoría. Los dinosaurios. Los primeros eran bastante pequeños, pero luego hubo un fuerte aumento del nivel de oxígeno en la atmósfera, del 15 al 19%. Según los científicos, fue el aumento de los niveles de oxígeno lo que ayudó a los dinosaurios a crecer lo suficiente como para convertirse en saurópodos gigantes. Bueno, ese fue definitivamente uno de los factores. Hasta luego.